¡Suscríbete al canal! En vivo, ¿no? O sea, que esta partida ya la he grabado, ¿vale? Bueno, aquí voy a manquear un poquito con este pavo Mi aimbot, ahí falla un poco Y, bueno, era la primera partida del día No pensaba grabarla y digo, bueno, voy a grabar Por eso estoy con el pack de Nix, ¿vale? Que es un pack que uso bastante Y, bueno, tendréis la descripción para descargar Bueno, chicos, hoy os vengo a decir que Por temas de... De estudio, ¿vale? Por temas de... O sea, por temas de estudio Y ya está No vais a tener... Va a estar el canal un pelín inactivo, ¿vale? No sé por cuánto tiempo, pero va a estar inactivo, ¿vale? Y luego ya... Diré qué cosa va a cambiar de canal Y que... O sea, va a haber bastantes... Bastantes cosas, ¿vale? Nueva y que... No sé, que a lo mejor no lo esperáis, ¿no? Pero bueno, esto... Por eso me vengo a comentar esto en la partida esta que ya había jugado Que es en Lobby Game Que va a durar muy poco O sea, no sé cuánto dura Creo que dura 3 minutos o así No tengo ni idea, pero dura poquísimo Y... bueno Creo que... Bueno, ahora lo veréis Porque es que es gracioso Había un team de 3 en el medio Y no sé por qué Los downs se empiezan a pegar No sé O sea, mirad eso Bueno, ahí me pongo las opciones Para que no me den ningún lagazo Que me lo da igualmente Porque tenía renderizando un vídeo Ahí me da el mega lagazo Bueno, ahí consigo cargármelo Con casi nada de armadura Tenía un casco de armadura O sea, flipa Mirad mi armadura Nada más que tengo un casco Y bueno, pues eso Bueno, ahí se... Me quedaba solo ese del team Y empiezo a rellenar un poquito Y bueno, ahora veis lo que pasa Y... nada, ya está Bueno, comentaros eso Y de que el canal va a estar inactivo Y después vendrán novedades Y que creo que tengo dos vídeos Programados Subidos ya Ahora diré cuáles son Aquí le meto el combo, ¿vale? Para... con la flechita Para que no me tirara Recuerda que estoy nada más Con un casco, ¿vale? Le meto el bone shot final Y pillo sus cosas, ¿no? Y digo, aquí me pongo a armadura Y digo, bueno, me la tiro O sea, ¿qué pasa? Me la tiro y ya está Me tomo una Apple Y qué pasa, lo que Dios quiera, ¿no? Y... bueno, pues eso Creo que tengo dos vídeos programados Uno es The Bad Lion Que no sé cuándo grabé Grabé hace tiempo Y otros de... Como... Otro es de... El primer Random Challenge, ¿vale? Que... Que fue... No sé, no sé cuánto me lo conseguí Pero fue en poco tiempo Y creo que está en esos vídeos Ya subido y programado El Random Challenge Y un vídeo de Bad Lion Y... nada está Aquí se acaba el vídeo Cargándome este tío Sin armadura, ¿vale? Podríamos conseguir Un Armored Challenge Pero es que Tuvo... Tenía un casco, ¿vale? Aquí me lo cargo Con... Con siete corazones Y digo, bueno... Más faceta, ¿no? No he hecho nada Y... nada Solo voy a deciros eso Que va a estar inactivo el canal Después de subir esos vídeos De Bad Lion Y de... Y de... Y de esto Y de... Me saldrá Y de Random Challenge Y nada, chavales Espero que hagan otra partida Y... ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!